Vanas, bien, dulces galletas con queso Nick, 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 vamos, despierta No estamos en servicio hoy, déjame dormir Nick, tengo algo importante que decirte Solo déjame un mensaje y ya Nicolás, hablo en serio Ok, 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 ya voy Dios, cuando me llamas Nicolás significa que estoy en serios problemas Puedes apostarlo ¿Puedo tomar un baño y hacer otras cosas antes que arruines el resto de mi día? Sí, sería bueno, creo El único fruto del amor es la banana Guau, me siento mucho mejor Bueno, bueno, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme? Nick, yo estoy embarazada Sí, buen intento pelusa, casi me engañas Como si fuera siquiera posible Tú, tú, tu nariz está temblando Eso significa zanahorias ¿Estás, estás segura? ¿Es, en serio? Sí, sí, sí lo es Acabo de hacerme un test de embarazo y ¡Oh, Judy, Judy, Judy! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Te amo, te amo, te amo, Judy! ¡Te amo mucho! ¡Me hiciste ser el animal más feliz del mundo! Nick, por favor, para, para Oh, oh, lo siento No, no, no te lastimé, ¿verdad? No, Nick, no lo hiciste Pero ese no es el problema ¿A problema? ¿Te refieres a porque somos de especies diferentes? Oh, crees que nuestro hijo pueda tener algún problema, ¿verdad? Eso no es a lo que me refería No, entiendo Nick, por favor No hagas las cosas peores para nosotros Judy, ¿de qué estás hablando? Nick, yo no quiero este niño No, 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 no puedo No, no, no puedo creer que dijiste eso Nick, escúchame Por favor, dime que escuché mal ¿Por qué, Judy, por qué? Déjame explicar, Nick Entonces, explica ¿Por qué no quieres a nuestro bebé? No hay un bebé, aún Estoy en mi primer mes de embarazo Y ya decidiste por tu cuenta que será el último mes ¿No es así? Yo, Nick Hablemos esto como adultos ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, cuenta tu historia Gracias Bueno, al principio creía que no podías dejarme embarazada Sí Sé que hay algunos casos de nacimientos entre especies Pero son extremadamente raros Y ninguno de ellos fue entre una presa y un depredador Así que estúpidamente supuse que no debíamos tomar ninguna precaución Pero qué equivocada estaba Aún no entiendo por qué Porque estoy asustada ¿Asustada? ¿De qué? Bueno, bueno En parte, temo que nuestro hijo sea, tú sabes, alguna clase de fenómeno ¿En serio lo crees? ¿Por qué no? No es imposible De por sí un bebé nuestro podría ser un poco demasiado grande para mí No puedes estar segura de eso Nadie lo sabe Y eso me asusta Así que, lo que estás diciendo es Oye Nick, incluso si puedes dejarme embarazada No quiero tener ningún hijo contigo Eso es lo que quieres decir, Judy Nick, debí hablar esto contigo antes y en verdad lo siento por no haberlo hecho Y no te imaginas lo difícil que es para mí el tener que decirte estas cosas Pero debes saber que hay otra buena razón ¿Y esa es? Mi carrera ¿Qué? Sabes que estoy a punto de ser ascendida teniente Y si acepto este embarazo riesgoso, mi carrera parará por meses O años O incluso por siempre en el peor de los casos Si sufro cualquier secuela de un embarazo malogrado No es solo mi vida y mi carrera lo que esté en riesgo aquí, Nick Me convertí en un símbolo Una inspiración para esos pequeños animales allá afuera Que también quieren hacer de su utopia un hogar mejor para vivir Entre más exitosa soy en mi carrera Ellos confían más en sus propias habilidades Por esa causa y para hacer este sueño realidad Dilo mejor de mí Y sacrificé muchas cosas Y no quiero dejar que esos logros se deslicen entre mis dedos como arena ¿Es eso? ¿Tu carrera? Debí haber sabido que ibas a restregármelo en la cara Pero me sorprendes, Judy Creí que te conocía Pero... Pero... Estaba equivocado No tienes derecho a decirme eso Sabes quién soy Sabes lo que está en juego desde que nos conocimos Y sabes muy bien Que lo di todo por mi carrera Sí, lo sé Parece que incluso podrías matar a nuestro bebé por tu carrera Nick, Nick Perdóname, percié el control ¿Nick? Nick Nick, te lo ruego Por favor, perdóname No necesitas hacer eso No quería lastimarte Por favor, no me dejes así Te necesito Te necesito ahora más que nunca Créeme cuando te digo que aún te amo Nick Nick Para mi hijo, Nicholas Wilde Con amor Judy ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si tu madre Cuando estaba embarazada de ti Hubiera decidido irrumpir su embarazo? Nick Es inútil Sé que es lo que... Te diré lo que hubiera pasado Si no hubieras nacido, Judy El mundo sería más oscuro que nunca Y... Sin tu luz Yo estaría en las calles Viviendo una vida sin propósito Eso no es verdad Nick Estoy segura de que hubieras... Judy Escucha Hay gente que hace una diferencia en el mundo Y tú eres una de ellas Incluso siendo una pequeña coneja Tú detuviste una conspiración terrible Y ayudaste a cambiar las mentes y corazones de millones Para mi Cosas como esta jamás hubieran ocurrido sin ti ¿Me? Por Dios, Judy Dale a este niño no nacido la oportunidad de hacer lo mismo Te lo ruego, por favor Deja que tu luz siga brillando a través de él o ella No Como dije antes, es inútil Lo siento, Nick Pero ya tomé mi decisión Mi cuerpo Mis reglas Ya veo ¿Alguna chance de que cambies de opinión? No, Nick Bueno, yo tampoco Nick, no te vayas Quédate conmigo Hablemos más sobre esto ¿Quieres hablar? Bueno Hay algo que me gustaría saber ¿Por qué no lo mantuviste en secreto? Digo ¿Por qué simplemente no... Te deshiciste de nuestro hijo sin que yo supiera nada? Eso Eso no sería lo más honesto que podría ser ¿Qué? Creí que merecía saberlo Hubiera sido mejor para ti Y para nosotros Si hubieras dejado en la oscuridad Todo acerca de tu pecado Premeditado Adiós, Judy Nick ¿A dónde vas? No te preocupes Sobreviviré Nick Si sales por esa puerta No vuelvas nunca más Nada dura por siempre Incluso un aparente amor eterno Que ha triunfado sobre las probabilidades Y los desafíos Debe eventualmente llegar a un Fin Triste, triste historia relacionada con el aborto ¿De qué lado estás, amigo mío? En fin Si les ha gustado este cómic No olviden en suscribirse Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas Sinvergüenzas Este cómic ya lo había traído De hecho con la voz de Regina Lo único que hice fue pasarlo por Adobe Podcast Para que se le quitara el eco que tenía el audio Y yo sí grabé mi parte Yo sentía que lo necesitaba mejorar Espero que les haya gustado Un saludo a Regina Que tiene mucho que no sé de ella Espero que se encuentre bien Saludos muchacha Y hago la misma pregunta que ella ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Quién te la culpa? ¿Judy o Nit? ¿Pudieron haber llegado a un término medio? ¿O ambos exageraron? Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos la próxima parte pronto Así que, bye Bye